Buenos días. ¿Cómo es tu nombre, profe? Mi nombre es novia María Veras, que es de mi profesora del grado secundario de la sede de Queneta. Bueno, profe, ¿cómo te han parecido las clases que hemos practicado acá junto a los niños? Para mí han sido unas clases exitosas, ya que hemos contado con un grupo de alumnos responsables que están realizando sus servicios sociales. Y hacer excedentes frente a los niños con su cumplimiento y responsabilidad. ¿Qué perspectivas tienen frente a los niños manejando los computadores? Muy buenas, ya que para ellos ha sido de una gran motivación manejando estos computadores y realizar diferentes actividades frente a ellos, sus clases han sido muy muy exitosas. ¿Has visto las aplicaciones que hemos utilizado con los niños? Las he visto y me ha parecido excelente, ya que al lado de los niños, sí, mías, los niños han enfrentado cosas nuevas, las clases han sido más motivadas, los niños preguntan, los niños hacen como un mejor éxito en la actividad de la comunidad. Bueno, profe, ya para terminar, ¿están confundidos con los computadores también? Sí, tenemos, pero además se cuenta mucho más porque no contamos y no con ocho computadores buenos y son 27 niños que deberían caer en este computador. ¡Gracias!